Buenas tardes compañeros y compañeras zapatistas de la Sexta Nacional e Internacional, alumnas y alumnos de la Escuelita Zapatista, colegas, hermanos y hermanas de México y el mundo. Primero quiero agradecer por la invitación para participar nuevamente en este diálogo. La verdad es que cada vez que reflexiono sobre la naturaleza del conciencia es más increíble, me parece. Fuera de esta realidad, y eso me gusta tanto porque es justamente otra realidad la que estamos intentando construir juntos. Para esta participación quiero hablar sobre educación, especialmente de su relación con el pensamiento científico, pero poniendo un énfasis especial en algunos de los malentendidos que existen en lo que conocemos o pensamos qué es la educación o para qué sirve. Lo anterior nos llevará naturalmente a entender por qué en la ciencia encontramos manifestaciones de las dolencias que el sistema educativo actual promueve. La idea final de esta plática es pensar sobre aquello que queremos aprender, es decir, sobre el tipo de conocimiento que queremos, que está muy relacionado con la forma en la que se produce o se genera ese conocimiento, y finalmente sobre cómo podríamos transformar los objetivos de la ciencia partiendo de una educación para mujeres y hombres libres. Vamos a comenzar entonces tomando unos momentos para pensar cuál es el propósito de la educación, de la educación así a secas. No estoy hablando de la preprimaria, para la interesación de reglas básicas de convivencia, rutinas escolares, los honores a la bandera, y luego en la primaria, alfabetización. No. De la educación sin este tipo de separación en periodos educativos. ¿Cuál sería el objetivo general de la educación? Tal vez lo más sencillo y cierto es aprender, conocer, apropiarnos del conocimiento cultural de nuestra especie, pues este no se hereda, se aprende, es decir, no es una capacidad que nos venga de nacimiento. Uno de los ejemplos más llamativos es el lenguaje. Sin importar en dónde hayamos nacido, tenemos la capacidad innata para desarrollar un lenguaje. Y aunque nos toma tiempo aprender nuestra lengua dentro o fuera de la escuela, al final este es el código con el que posteriormente expresamos nuestras necesidades, comunicamos situaciones y así también nos informamos de las de otros. Pero no vamos a la escuela nada más a aprender una lengua. Luego le grita en la primaria, ya tenemos otras materias, matemáticas, historia, educación física, civismo, etc. Entonces vemos que una vez que sabemos el código, se nos educa para ponernos al tanto de la historia de nuestro pueblo, pero también de conocimientos, de reglas o habilidades que se supone que son buenas para nosotros. Es decir, la educación sirve o serviría para hacernos personas con más herramientas para entender y sobrevivir en el mundo en el que estamos viviendo. Hasta aquí yo creo que vamos entendiendo en lo que se supone sería el principal objetivo de la educación. Pero ¿qué pasa si quienes deciden qué es lo bueno o lo útil para una persona tuvieran objetivos distintos? Es decir, si lo que les interesa no es que una persona sea crítica, independiente, creativa, sino todo lo opuesto, que sea pasiva, obediente, que no cuestione, que se crea todo lo que se les dice, dentro y fuera del aula. ¿Y qué pasa si dependiendo de dónde vives o de cuánto dinero tienes, recibes un tipo de educación u otro? Estas son algunas de las cuestiones delicadas de la educación. Si no solo es que nos digan, ya construimos una escuela, ya tenemos libros de texto, ya contratamos más maestros, ya reformamos el modelo educativo. Esas son palabras vacías. ¿Qué tal que yo les digo que la escuela la construí a un lado de la fábrica de aviones y que las carreras que les ofrezco son ingeniería en mecatrónica y tecnologías de la manufactura? Y que mi modelo educativo es el llamado de competencias, que sabemos se basa en el utilitarismo y la capitalización del conocimiento. Lo que quiero destacar aquí es que si bien el propósito original de la educación es el que comentamos al principio, la verdad es que desde hace ya muchos años se ha transfigurado en un adoctrinamiento, en una forma oficial donde nos enseñan la obediencia ciega, donde se nos entrena a pasar exámenes. Y de paso las herramientas que nos brindan sirven principalmente para desempeñarnos en las economías del mercado. Es así como la manera en la que entendemos y participamos en el mundo dependerá mucho de lo que aprendemos, del cómo lo aprendemos y de lo que hacemos con lo que aprendemos. El acceso al conocimiento es otro punto importante. El acceso al conocimiento debería ser facilitado por los centros del saber, pero la verdad es que muchas veces parece más bien condicionado por estos. Por ejemplo, uno de los aspectos que limitan este acceso es de carácter económico. Sabemos bien que la educación para los que tienen no es la misma que para los que no tienen. Y esto no quiere decir que los de arriba sí reciban todas las herramientas para la independencia de pensamiento, el razonamiento crítico, etc. Pues entonces estos se convertirían en antagonistas del sistema. Lo que los distingue más es el tipo de adoctrinamiento que a cada sector le toca para así desempeñar o cumplir una función dentro del mercado capitalista. Yo nunca fui a escuelas Montessori, pero sí me acuerdo que compañeras y compañeras que venían de ese tipo de escuelas las describían como más amigables, modernas, que impulsaban la creatividad, que respetaban más la individualidad de los alumnos, que pues también muchas de las actividades que hacían ahí o que tenían ahí nada tenían que ver con lo que uno vería en las escuelas públicas. No solo estoy hablando de las instalaciones y materiales educativos que las escuelas privadas ofrecen. Hablo también del modo en el que nos acercan al conocimiento. A diferencia de muchas de las escuelas públicas, donde el autoritarismo en las aulas puede no ser tan regulado o mal visto, estas escuelas privadas antes pueden maltratar o despedir al maestro que perder un cliente. En los primeros niveles educativos, las instituciones privadas anuncian atractivos programas con la finalidad de potenciar este tipo de aptitudes. Sin embargo, en los niveles más avanzados, lo que se ofrece es más acerca de instalaciones modernas, inglés como segunda lengua, un equipo de cómputo también moderno, actualizado, y una selección de temas y técnicas que te permitirán competir en el mercado laboral empresarial. O así es como lo anuncia la mayoría de las veces. Que no nos resulte raro que muchos de estos centros educativos tengan una pobre o inexistente matrícula en carreras más humanistas o de ciencia básica y un amplio espacio para administración de empresas, ciencias de la comunicación, mercadotecnia, etc. Al mismo tiempo, no solo vemos esta diferencia en los contenidos. Las formas de evaluación también son distintas. En una escuela privada, que un estudiante repruebe es válido siempre y cuando le queden opciones por pagar como segundas vueltas o extraordinarios. Pero una vez agotados, el alumno debe pasar sí o sí, pues al final son clientes y no se puede prescindir de ellos. Estos fenómenos acontecen más frecuentemente y con expresiones más grotescas en las instituciones privadas con poca o nula vocación o compromiso con la educación en sí misma, operando más como pequeñas empresas que lucran con la educación. En el caso de las escuelas públicas ocurren fenómenos distintos, como el que algunos grupos llegan a ser muy grandes y los estudiantes no pueden recibir la misma atención, muchos problemas son omitidos, además de que los índices de desresión son mucho más altos en estas escuelas. Y esto no obedece necesariamente al que se reprueben muchas materias por parte de los alumnos o al prejuicio del bajo nivel de las escuelas públicas y sus deficientes sistemas. Entonces, podemos ver con estos ejemplos que las relaciones laborales de producción que existen en los centros educativos van a determinar el cómo se transmite el conocimiento, el qué contenidos se priorizan y por ende el resultado de la experiencia del aprendizaje. Es decir, que cuando nosotros decidimos ingresar a un centro educativo, añadimos experiencias de vida, conocimientos y formas de relacionarnos que van a influir a lo largo de nuestra vida. Es por eso que no solo es importante que aprendamos conocimientos que nos sean útiles, sino también que experimentemos este proceso como un acto interactivo, que se construye, no algo pasivo donde solo memorizamos datos para acreditar una materia y al final que nos den un título. Otro punto importante que limita o condiciona el acceso al conocimiento es la lengua en la que éste se imparte. En México tenemos dos manifestaciones importantes. Por un lado la castellanización y por otro lado el anglosajonamiento. Una de las riquezas más importantes que tenemos en México es la diversidad cultural, la cual, como comentamos, adquirimos con experiencias y sobre todo mediante el uso de un código o lenguaje. Sabiendo esto, digamos, sería muy obvio pensar que uno de los objetivos del sistema educativo sería el de mantener, cultivar y distribuir el uso de lenguas existentes en México. Lo mismo que se hace con otros productos culturales, como la comida, la artesanía o la música. Resulta muy contradictorio que cuando se trata de hacer turismo y lucrar con las identidades culturales, el gobierno se pone muy mexicano y se enorgullece de esta diversidad, cosa que no hace con las lenguas indígenas, porque no lucra con ellas, porque a través de esta limitación margina a la población que no está castellanizada, no sólo ofreciendo menos oportunidades de acceso a la educación, sino también limitando la expresión y la transmisión de estas tradiciones culturales que no son rentables. Entonces tenemos que en México la educación está principalmente dominada por un solo código, el español o castilla, y en segundo lugar por el inglés, que ha sentado otra limitante de acceso, además de ser ahora un estándar para validar la calidad del conocimiento. Antes de seguir con la última parte de la plática, quisiera mencionar dos ejemplos que pude ver en un país europeo, donde si bien no tienen el extraordinario número de lenguas que tenemos nosotros, además de sus cientos de variantes, pero al menos las cuatro que tienen son incluidas en todos los documentos oficiales. Las traducciones son obligatorias para cualquier tipo de votación que se lleve a cabo. De esta forma, el idioma no es una limitante, al menos en ciertos aspectos. Otro dato que me llamó la atención en este mismo país fue ver qué parte de la educación básica incluye, por ejemplo, aprender a cocinar. Llevan un libro básico de cocina donde tanto niños y niñas aprenden no solo a cocinar diferentes alimentos, lo aprenden a distinguirlos, a identificar sus nutrientes, también a balancear bien su alimentación, combinarlos apropiadamente, y almacenar los diferentes tipos de alimentos según qué tan perecederos sean. Puede sonar muy simple o no relevante, pero niños y niñas aprenden a surcir o a reparar ciertos electrodomésticos, por ejemplo. Y no quiero decir que en este país, que Suiza, todo sea adecuado, pues en otros aspectos mucho vista de serlo. Pero algo que sin duda salta a la vista es que sin prejuicios de género se consideran elemental aprender estas habilidades desde la educación básica. Pues consideran que este tipo de conocimientos contribuyen a formar autosuficiencia en el ser humano, ya sea para alimentarse correctamente o para reparar aparatos que forman parte de nuestro ambiente o de nuestro uso diario. Como ya he dicho en este mismo espacio, no todo se trata de copiar modelos o de simplemente imitar un sistema o lo que se hace en otros lugares, sino de que nosotros construyamos nuestros propios modelos o nuestros propios sistemas de acuerdo a lo que tenemos y de acuerdo a la identidad que nos caracteriza en las diversas regiones. Uno de los contras que siempre se mencionan de México es que somos muchos, es que es un territorio muy grande, que somos muy diversos en nuestros usos y costumbres, pero si lo pensamos, al mismo tiempo esto constituye una de nuestras mayores fortalezas y riquezas como país. Esto mismo está ocurriendo con el inglés, por ejemplo. Alrededor del mundo es la lengua más popular que se instruye en las escuelas como segunda lengua, no sólo como la utopía de un código con el que todas y todos podemos comunicarnos, sino como una hegemonía de la cultura sajona, porque no sólo es la lengua lo que se nos instruye, sino también la cultura. En este sentido, con nuestros vecinos del norte, nosotros estamos fuertemente influidos por esta. No sólo en el uso cada vez más predominante de palabras en inglés para denominar las cosas, sino también en la cultura del consumo, en las aspiraciones de vida, en el sinónimo de este tipo de cultura como algo mejor o de mayor calidad, pero especialmente en lo que nos atañe hoy, el modelo educativo, el cual está basado en la educación privada como un sinónimo de calidad y en el adoctrinamiento para aceptar al sistema capitalista como un modelo perfecto y que no nos extrañe que los libros de historia estén tan editados como cualquier otra propaganda. Finalmente, vamos a examinar cómo todos estos problemas con la educación su finalidad, su contenido y sus usos reflejan o se ven reflejados en la ciencia que se hace en México. También vamos a platicar cómo es que el pensamiento científico nos puede ayudar a resolver muchos de estos problemas. Noam Chomsky ha estudiado cómo históricamente el sistema educativo ha cambiado a lo largo del tiempo con una predominancia en el adoctrinamiento para la pasividad y la obediencia. Sin embargo, algo que me parece muy valioso de sus reflexiones es que él dice que no deberíamos esperar a llegar a un instituto de investigación para desarrollar el pensamiento científico, crítico, para entonces sí cuestionar y analizar nuestra realidad desafiando doctrinas o absolutismos. Llevemos esta premisa y hagamos que la finalidad de la educación sea para formarnos como sujetos pensantes e independientes. Sin importar si nuestro camino es o no la investigación formal como científicos, nuestro pensamiento debe ser crítico, especialmente considerando la guerra de desinformación en la que nos encontramos. ¿De qué nos sirve llegar en ese punto y tener un puesto como académicos y hacer nuestros experimentos si como sujetos sociales seguimos siendo pasivos y no cuestionamos la realidad política, económica, social en la que vivimos? ¿De qué nos sirve acoger el método científico cuando la ciencia que hacemos es ciencia cortada por las demandas de las compañías farmacéuticas o por las corporaciones llamadas journals donde la libertad solo existe si nos conducimos siguiendo las corrientes principales de producción científica? Esta educación nos ha deformado como científicos y científicas obedientes al sistema. Lo mismo que un niño que pregunta o cuestiona al profesor o profesora se puede meter en problemas, él o la científica que cuestiona las relaciones de producción en la ciencia se mete en problemas, incomoda tanto a los que están contentos con ello como a los que no lo están porque no hacen nada. Es muy claro que a pesar de que el ambiente académico científico pareciera menos vulnerable y es de alguna forma menos vulnerable a la manipulación de la información debido a que esto implica necesariamente una violación del método científico, de la objetividad de este método también es cierto que muchas veces no nos preguntamos cómo es que el capitalismo se apropia del conocimiento que generamos, qué usos le dan, quiénes lucran con la producción de estos libros de texto, de estos journals, quiénes oficializan y distribuyen el conocimiento y bajo qué principios. la conexión entre la ciencia y la educación no sólo está en la importante tarea de hacer asequibles los conocimientos que se generan, que sean de libre acceso no sólo para un grupo reducido de estudiantes y colegas, que sean verdaderamente de dominio público y de beneficio para la sociedad, ya sea como una contribución teórica para el entendimiento de algún fenómeno o como conocimiento práctico que se aplique en algún desarrollo médico, biológico, etc. En ambos casos de dominio popular. En este punto quiero volver al tema del anglosajonamiento de los saberes científicos. Desgraciadamente, para que la ciencia de cualquier país que no tenga al inglés como su lengua principal, para que esta ciencia, su ciencia, sea reconocida o validada debe ser publicada en inglés. De otra forma, el impacto de su publicación quedará limitado a revistas consideradas como locales, que difícilmente verán la luz en las grandes ligas del comercio científico. Aquí vemos que no importa mucho si el grueso de la población de un país llega a conocer el resultado de estas investigaciones, financiadas mayormente con el erario público. sino que el intercambio de saberes entre diferentes culturas va a estar condicionado y seleccionado por la lengua en la que se haga pública y por los evaluadores de los comités científicos, que en circunstancias ideales, por supuesto, evalúan la objetividad y la validez del conocimiento que se está queriendo publicar. Aunque también sabemos que muchas de las veces operan más como un comité de élite que obedece a otros aspectos como el renombre, los índices de impacto, el país de donde procede o lo rentable en que la publicación le pueda resultar al journal. Esto no quiere decir que no hay publicaciones en español o en otros idiomas. Lo que nos muestra es la tendencia y la línea que el capitalismo científico traza, haciendo cada vez más pequeño el número de personas que tienen acceso a este conocimiento y el número, pero también el perfil de esas personas que van a acceder. Y así limita el intercambio de conocimientos entre diferentes países, si no es a través de estas entidades que lo regulan y que, por cierto, al mismo tiempo lucran con él. ¿Cómo podríamos hacer como científicos para participar y contribuir con el desarrollo de nuestro país? El modelo actual pues nos dice, todos lo sabemos muy bien, que publicando en journals de alto impacto, publicando mucho y así podremos mantenernos a flote en nuestro puesto, llenar el currículum, obtener los puntos necesarios para mantenernos ahí. Pero, ¿qué tal que si lo que queremos es hacer ciencia de calidad? Sí, por supuesto. Publicar, sí, por supuesto. Pero también hacer de estas publicaciones algo verdaderamente público. Que la tradición, perdón, que la traducción de los artículos sea necesaria. Que sea material disponible no solo para universidades, sino para otros niveles educativos, en general para las escuelas de nuestro país. Que cambiemos las relaciones de trabajo en nuestros grupos, evitando el abuso de poder o evitando a los mercenarios de la ciencia, fomentando la independencia en los métodos de producción científica, respetando nuestra identidad cultural en el modo de hacer ciencia, pero sobre todo ejerciendo el pensamiento crítico fuera de los institutos y laboratorios de investigación. desde donde yo lo veo, al mismo tiempo que estamos deseando que las ciencias vuelvan a tener un papel importante en el desarrollo y la construcción de la autonomía de un pueblo, debemos mirar a la educación como la verdadera semilla que va a transformar a las generaciones que vienen. Que la educación sirva a los propósitos que platicamos, que el acceso a la información deje de estar marginado por el dinero o por la lengua, que el contenido no nos cape sino nos haga más libres, autosuficientes, críticos, creativos. De esta forma, la ciencia y la educación del futuro será la manifestación de esas nuevas generaciones formadas no para seguir un régimen o aceptar verdades como absolutas, sino para conocer, entender y desafiar los problemas que les toque vivir, beneficiándose todos y todas del conocimiento que como especie hemos ido acumulando desde hace miles de años. Como siempre pasa, en este tipo de encuentros nos quedaremos con más preguntas que respuestas. Pero como ya vimos, lo importante no es tener todas las respuestas, sino hacernos todas las preguntas posibles de lo que queremos saber. con esto concluyo mi participación, no sin antes despedirme con un fraternal abrazo para todos los que se encuentran ahí y les agradezco su tiempo y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.